Aquí estamos en la parte de arriba del Galaxy Wave Vamos a ver lo que es la olía de la isla Al fondo Ahí miramos la bolestela que deja el yate al pasar Ahí me he dado turistas de todas partes Vamos a hacer una toma a fondo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver